Esa es nuestra madre, esa es nuestra madre, es nuestra madre, madre del remedio, madre de bondad. Madre del remedio, madre de bondad, madre de bondad, madre de bondad. Madre del remedio, madre de bondad, madre de bondad. Madre del remedio, madre de bondad, madre de bondad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!